Vivo en un lugar donde esto es más que una canasta, y esto, mucho más que un balón. Aquí se juega el baloncesto, se juega en los patios de los colegios, se juega en la calle, y por supuesto, se juega en el truelo. En este lugar hemos vivido ascensos, hemos levantado copas, y hemos jugado contra los más grandes. Y ahora, hemos vuelto. En Torrelavega, somos de básquet.